Hola, hola de conmigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre cómo decorar las casas a prueba de perros y gatos. Bueno, y en verdad en animales... Mascotas, en general. Mascotas. ¿Cómo está Don Rodrigo? Eh, más o menos. Cuéntanos, cuéntale a toda la people. Ya, le cuéntale a toda la people que, bueno, todos, no sé si se dieron cuenta que el domingo no subí en la miga, ¿no? Pero era por cosas que sucedieron en mi familia, mi abuelito falleció, entonces todo el fin de semana estuve en eso del velorio, de hecho hoy día lunes fue el funeral, así que vengo llegando el funeral. Uno igual tiene que... yo ya sabía ya lo que iba a pasar, entonces no dije, no voy a dejar de ir, no. O sea, yo siempre ahí al pie del cañón. Sí. Y... pero bien, o sea, igual mi familia estaba tranquila porque mi abuelo ya era algo que ya tenía... iba a pasar. Mi abuelo estuvo postrado durante todo un año, así es que... Eh... Era algo que estábamos esperando, no todavía, pero estábamos esperándolo igual. Y el sábado de la mañana me avisaron que había fallecido y ahí tuvimos que hacer todas las cosas. Es que hay en todo caso este tema porque, claro, o sea, por el estallido social, muchas capillas, porque mi familia es católica, entonces muchas capillas estaban cerradas porque las habían entrado a robar. ¿En serio? Sí, yo no tenía idea, claro. Entonces lo entraron a saquear y, por lo tanto, nos prestaron una capilla, pero, onda, el sábado de la tarde. Recién. O sea, perdón, el domingo en la tarde, sí. Sí, sí. Y falleció el sábado, entonces todo el sábado y la parte del domingo en la mañana estuvo en la casa de él. Eh... que igual es que vi en todo caso, o sea... ¿Estuvo en la casa? Sí, estuvo en la casa. Sí, a mí no me gusta mucho el tema de... Yo soy como un poquito más pro con respecto a estos temas porque soy como un poquito más... Como que los entiendo. Entonces como que no soy tan emotivo en ese sentido, pero igual fijarse en estas cosas que uno no las ve cuando te pasan recién ahí. Es cuando tú decís, oye, está pasando. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenés que hacer con esto? O sea, la cantidad de cosas que tenés que hacer, de trámites que tenés que hacer. No, a mí me sorprende eso ver como también todo este negocio que se mueve en torno a la muerte. Como todo el protocolo y las cosas que hay, que te ofrecen y que te venden. Exacto, sí. O sea, una de las ventajas es que mi tía tenía... Tenía sepultura, entonces no tuvimos que pagar eso. Porque incluso sepultar es carísimo. Sí, de hecho abrir ya es caro. Abrir ya es caro. O sea, salió sin QF abrirlo. Solo por abrir ahí. Solo por abrirlo. Claro. ¿Cachai? Después tenés que comprar otras cosas, algunos servicios que tenés que poner, ¿cachai? Yo no había participado la vez cuando falleció mi abuela, que fue hace años, hace 11 años atrás. No había participado, era muy chico, pero... Bueno, ni tan chico. No, pero como que yo me afecté mucho más. Y ahora no, o sea, ahora tuve más presente, pero igual, o sea, el tema logístico, incluso la parte de la catering, ¿cachai? Nosotros no tuvimos catering porque obviamente, porque hashtag pobreza, entonces no, ¿cachai? No hubo ni catering de orillana. No, no hubo catering de orillana, no catering de orillana. ¿Pero su cafecito o algo? Hubo su cafecito ahí, su galletita, el cafecito lo puso en la funeraria. Y eso yo lo encuentro súper pro. Es decir, como, no, nosotros le ponemos café, el té, el... ¿cómo se llama? El agua caliente. El agua caliente ahí, sí, no sé, fíjate que por lo menos ahí como que libraron un poco. Bueno, hay todo un mundo de esto. De hecho, nosotros nos tocó una vez una cliente de nosotros que se encargaba de organizar también funerales. Sí, o sea, como ceremonias... ¿cómo se llama? Cuando son... Laicas. Cuando son laicos. Claro, que no es religiosa. Sí, entonces, bueno, hay todo un mundo de cosas que hay que preocuparse y que uno como que... Yo no lo ve, o sea, uno no lo ve, uno no está así como no. Si no está, si a uno no le pasa, o sea, si a uno no lo vive, no le pasa. Sí. ¿Cachai? De hecho, creo que todo el mundo, todos sabemos que nos vamos a morir. Sí, obvio, o sea... Pero yo creo que cuando uno se expone a estas situaciones, como que uno siente más real la muerte. O sea, me pasó ahora como... Y yo también fui al funeral y como estar ahí, todos llorando, igual es súper emotivo. Sí. A pesar de que, por ejemplo, yo conocí a tu abuelo, pero lo había visto un par de veces nomás. Igual me dio mucha pena y creo que como que esa situación de enfrentarse a la muerte, como decir como... Ahí está. Ahí está la muerte. Es como, vela, ahí está. Y como que todo nos puede pasar en cualquier momento. Claro, es como, pucha, no estás... No eres indiferente a esto, tienes que ser. Y todo va a pasar por esto. Y todo va a pasar por esto. O sea, el día de mañana puede pasar a un... Te puede pasar a ti como nieto, quizá como hijo. No, y después yo creo que lo más duro es cuando te toca como hijo. Sí. Que se mueren los papás. Como se mueren los papás o los papás que se mueren los hijos de repente. Ay, no, yo... Eso es trágico, trágico, trágico. Yo encuentro que, no sé, no hay palabras para describir eso. Yo no lo pienso. O sea, es que mi impactora, por ejemplo, cuando venía a montar el cementerio, vi que había unas tumbas que tenían algunos juguetes de plástico encima. Y decía, ¡ay, qué terrible debe ser que se muera un hijo! Sí, yo tengo una conocida, que una en Instagram, la Silvia, que de hecho ella la conoce, la chica de The Craft Box, que ella falleció su hija, tenía una hija y falleció. No recuerdo cuántos años tenía, cuatro años, una cosa así. Y ella, claro, tenía otros hijos, pero para ella fue terrible, terrible, porque fue de un día para otro, no lo pensó y todo. Y ella empezó, hacía las manualidades que ella tiene, las hacía porque ella decía, pucha, de alguna manera tengo que salir adelante. Entonces para ella la manualidad fue su forma de escape, claro, de canalizar y de poder también de algún modo sentir que su hija estaba ahí porque empezó a hacer cosas pensando en ella, ¿cachai? Entonces todo tenía como una significación, una significante. Un significado. Eso mismo. Y después cuando ya, cuando vio que esta cosa podía pasar a otras personas, sintió la necesidad de poder entregar esa información. Y después ya empezó a vender, a comercializarlo. No, ella en un principio igual decía, pucha, qué lata esta cuestión de comercializar, porque es como comercializar con tu dolor. Pero tú decís, pero es que mi dolor también es tu dolor, ¿cachai? Claro. Entonces como que pudo salir de ahí. Pero es que es lo que pasó. Pero bueno, ya pasó, ya estamos todos bien. Hay que continuar la idea. Hay que seguir adelante. El show continúa y aquí estamos grabando un par de horas después. Y aquí estamos grabando un par de horas después. Hay que hacerlo. Oye, tú, Donaldo, ¿qué hiciste el fin de semana? Yo, mira, he estado últimamente planificando bien el tema del paisajismo y la cabaña. Qué bueno, porque ya estoy chato de esa tierra ahí. Mucha tierra. Sí, porque nosotros terminamos la cabaña a principios de este año. Fue como ya, listo. Pero fue como vamos a tomar un tiempo antes de meternos en el siguiente proyecto, que era como ya empezar a planificar el exterior. Y hemos estado trabajando en eso, como avanzando bien, como en armar un master plan de definir bien. Porque obviamente el jardín nos armó de un día para otro. Uno puede empezar a construir ciertas cosas. Pero por eso es súper importante, es como tener un master plan de saber bien, ya. ¿Qué vamos a poner? ¿Dónde le vamos a poner? Armar planos. Tener bien claridad de cómo va a ser. ¿Ya sabes qué plantas vas a poner y todo eso? No, no, no. No he entrado todavía en ese detalle. Tengo como una imagen mental. Eso me gustaría como explicarlo un poco, porque muchas personas piensan que cuando hacen un paisajista, ponen unas plantas, es como que, ah, de inmediato son frondosas, lindas, grandes. No, porque las plantas son seres vivos, por lo tanto también empiezan a modificarse. Sí. Y si pones una planta muy grande, quizás al lado pusiste una plantita muy chica y después aparece un árbol gigante. Claro. ¿Cachai? Entonces como que... No, yo creo que en realidad el tema da para mucho. De repente podríamos hacer un capítulo especial sobre paisajismo, donde hablemos como más en detalle de cómo armar grandes jardines. Porque, claro, yo tengo un patio en mi casa, lo tengo bonito, pero otra cosa muy distinta... ¿Cuántos años te costó hacer ese...? Otra cosa más distinta es armar una media hectárea, una hectárea. Claro. Porque, claro, tenés que empezar a poner... No, a otro nivel de escala. De hecho, por ejemplo, cosas como decir ya, ¿dónde voy a poner una piscina? O sea, si te equivocaste la ubicación y después como no, o sea, no hay vuelta atrás. No, y aparte que tú querías hacer el techito, la terraza y el 15, todas las cosas. Sí, quiero hacer un fogón, quiero poner una tinaja, tenemos varias cosas. Tantas cosas que querías tener un alto ahí. No, sí, tengo mil planes. Tengo como sectorizando bien el sector para aprovechar todo. Y, por ejemplo, también quiero... Yo en el cerro me gustaría ir el mirador, el mirador. Yo tenemos... Ah, bueno. Tenemos un camino. Casi un mirador, porque no tenéis mirador. Tenemos un camino hacia el mirador, pero me gustaría como armar una plataforma. Sí, hay que hacer una plataformita ahí como con una banquita, así cuando salgan a pulolear. Para ir a pensar. Sí, me gustaría tener como... También aprovechar el espacio hacia arriba, porque nosotros tenemos parte de un cerro que está ahí perdido. En realidad no subimos nunca. De hecho, fue muy divertido, porque cuando hicimos el camino, yo después me golpeé con una alambre de púa y me hice un tremendo... Tajo. Tajo, parecía Harry Potter. Te juro. Sí. No te quedo nada. No, menos mal, yo estaba súper urgido, porque además dije, el sol y todo. Ay, apuesta que aplicaste hipogló. No, lo que apliqué, mucho bloqueador. Me echaba bloqueador a cada rato ahí para tapar, hasta que ya se salió la costra y menos mal que no me quedo nada. Ay, yo tuve una cuestión así. No, bueno, nada que ver, o sea, pero me molesto un poco en el hipogló, porque cuando yo estaba en la universidad, veinte y tanto años me iba a la peste cristal, porque se supone que te da de chico en medio de viejo. Uy, es peligroso que te da de chico. Me salió en todas partes. Sí. Y, eh... ¿Puede tú no puedes tener hijos, Rodrigo? No, no. No, porque dicen que uno puede querer estéril por la peste cristal, porque te da mucha fiebre. Pero lo más probable es que estéril. Bueno, eso no se va a saber nunca. No, eso ya no se supo ya. Oye, pero lo que te decía es que, claro, a mí me salieron estas marquitas y yo me las tapaba con hipogló. No, no, ¿qué hay hipogló en la cara? ¿Te echabas ahí en todas las marcas de hipogló? Oye, pero no me quedó nada. Nada, nada, maravilloso el hipogló. Bueno, ahora está el cicatricul, pero... O sea, igual lo bueno es que tú eras más grande, entonces uno se da cuenta. Cuando un niño... ¿Dejándole a papá hipogló? No, porque cuando los niños se rascan nomás, pues no pueden evitarlo, se rascan nomás. Sí. Yo igual me dio, yo tenía como 12 años, 11 años, y... Pero no me quedó marcas. Pero también porque fui igual bien cuidadoso, como que igual era consciente ya. Como decía, no, no me voy a reventar porque si no voy a caer lleno de marcas. Oye, ya nos desviamos. Sí, nosotros somos buenas personas con la rama. Oye, ¿por qué mejor no vamos a hablar del tema de la semana? Sí. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo decorar la casa a prueba de mascota. Especialmente vamos a hacer énfasis en la mascota más típica que son los perros y los gatos. Sí. Porque si la gente quiere tener pato en su casa, Dios los bendiga. Oye, yo tengo... No tengo idea cómo... Como una amiga que tenía patos, el pato en algún momento sufrió depresión. Sí. Por eso sacaba las plumas. Pero lo tenía en el patio. Lo tenía en el patio, lo tenía adentro, dormía con ella. Ah, no. No, si de verdad, si el pato era... El pato era un perro. Es que tu amiga necesitaba terapia. No necesitaba un patio, necesitaba terapia. Mucha. No diré nada sobre los animalitos. Lo único que voy a decir es que es el primer punto que, por favor, tenemos que asumir que la decoración y las mascotas no son 100% compatibles. Para nada. O sea, si uno tiene un animalito, tiene que saber que no puede tener, no sé, el jarrón minca ahí. Hay cosas que no van a hacer. Y cosas que no le van a durar tanto. Cosas que a lo mejor no se van a mantener tan limpias, tan limpias. Por ejemplo, una chica me comentaba del árbol de Navidad, que no lo pude hacer por cosas obvias. Me decía, pucha, ¿y cómo lo hago para tener un árbol de Navidad con gatito? Dije, pucha amiga, pon una foto de un árbol y con eso ahí te... Pon una foto. Pon una foto de árbol. Yo he visto gente que ha puesto de estos de madera para eso. Sí, es que lo de madera también, igual los gatos rayos... Sí. Bueno, depende del gato. Depende del gato. Es que también depende un poco de eso. Ya, pero en este capítulo en general no vamos a hablar mucho de educación. No. Porque es un tema sensible y nosotros no somos expertos en mascotas. No. Solo vamos a hablar como el tema de la decoración. De la decoración. Pero queremos partir como por este factor higiénico de asumir de que si uno tiene mascota no puede hacer lo que quiera la decoración. No. Es como que si uno tiene mascota y jardín tampoco son 100% compartidos. Uno tiene que elegir. Yo, por ejemplo, elegí jardín. Sí, porque igual rompen, pues es natural, es su naturaleza. Y es parte de su naturaleza. Sí. También es el tema. Bueno, lo primero es que hay que definir ciertas áreas de juego. ¿Ya? Como que cuando uno tiene como bien claro los espacios donde las mascotas pueden entretenerse. Porque claro, hay gente que le gusta dormir con el perro en la almohada. ¿Ya? Cada uno con su cosa y con su problema. Mira, yo hice una amiga no de eso. Y te juro que después me decían. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Es que de verdad. Está poco higiénico. Pero bueno, está bien. En este capítulo nos vamos a juzgar. ¿Ya? Este es un capítulo libre de juzga. No. Vamos a decir como ya. Ay, yo igual juro que yo soy políticamente incorrecto. Pero miren, si ustedes quieren mantener mejor su casa es tener ciertas áreas, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si ustedes quieren que el perro no ande jugando con las pelotas arriba de la cama, definan en cierta área, ¿cierto? Por ejemplo, el que juegue a lo mejor en el living o en la terraza, en algún espacio. Que tenga su espacio. De hecho, las personas que educan a los perritos, no me acuerdo cómo se llaman. Entrenadores. Ya los he entrenado, gracias. Ando medio poláticos. Los entrenadores te dicen, también te definen qué cosas tienen que hacer y qué cosas no. Claro. Porque, por lo general, uno como que es muy permisivo con los animales. Sí. Y siento que la decoración uno no debe ser permisivo con los animales. Yo sé que es un tema y tiene relación con cómo uno quiere educarlos, pero que después empiezan a reclamar. No, es que mi perro no me deja dormir. Es que, bueno, es que parte por la educación. Es que sí. Es tan clave. Es lo mismo pasa con los hijos. Si uno lo deja hacer nomás, claramente. Entonces, por este punto, de las zonas de juegos, es súper, súper importante que se genere en zonas de juegos y también tiempo. Claro, porque así uno define como un espacio mental. Uno dice, ya bueno, en este lugar yo voy a dejar que mi mascota haga lo que quiera, pero fuera de eso, no. Entonces, también como que va un poco rayando la cancha para que la mascota, la mascota va a entender, como ya, esta es mi zona y las personas también. Y esto no fue una cosa que se me ocurrió a mí, esto es una descripción que encontré por ahí, pero recomendado por entrenadores de mascota. Y lo otro también es que, en esta área de juego, es tener espacio para guardado. Sí. Porque uno no puede tener los juguetes, las cosas ahí arriba de la mesa de centro. No, además que los entrenadores también te dicen, porque yo a la Mizuki... Sí, que ahora vive con mi madre porque tiene más espacio. Porque Rodrigo eligió, entre decoración y perro, eligió decoración. Y bueno, tu hija vive con tu mamá. Mi hija vive con mi mamá, mi perrija vive con mi mamá, junto con mi otro perrijo. Sí, tú estás dejando todo ahí a los niños abandonados. Sí, no, y ya no, dije ya nunca más. No, ya con dos suficientes. Aparte que me sale más caro porque tengo que pagar todo yo. Claro. ¿Y qué te decía el entrenador? Y me decía el entrenador que el tema de los juguetes, uno no tiene que dejar que todos los juguetes estén disponibles. Por eso es súper importante el tema de la organización, de tener la caja de organización. Entonces, tú vas sacando ciertos juguetes, los vas poniendo, porque si no, el perrito o el gatito se aburren con el juguete. La novedad es cuando uno se los pasa. Exacto, porque de repente dicen, no, es que es el juguete favorito y anda por todas partes. Claro, porque es el único que tiene o porque finalmente igual es por cosas que tiene nomás, ¿cachai? Pero la novedad es súper importante en los animalitos. Entonces, es súper bueno tener, no sé, yo tenía cinco juguetes y yo le pasaba dos. De hecho hay un número de cuántos juguetes tienen que tener. Pero tienen que tener una cantidad mínima porque si no, ¿qué va a pasar? Que si tienen pocas cosas en retención, se vienen entreteniéndose con los sofás, con los cojines. ¿Cómo me pasó? Que se entendió, estuvo con mi sofá, después con mi mesa de centro, con mi buffet. Con el papel mural, tanta cosa. Todo. Sí, se entretenía con muchas cosas. Bueno, por eso lo primero es la educación. Sí, sí. Bueno, un segundo punto es los pisos. ¡Ay! Esto sufre. Sufre y es súper fundamental. Primero hay que evitar los fotolaminados, el piso flotante. Sí o sí porque con las garritas, con todo, se raya. Y ese piso se raya, súper fácil. Es que es blando. Sí, po. Lo que pasa es que la gente lo ve y jura que son como unas tablas de roble, pero no. No, pero no. Y lo otro es que también con la humedad se hacen pipí y se humedece y esta cuestión se levanta, ¿pocachai? Entonces se hinchan súper fácil. Es más, incluso imagínate de repente tú dejaste el, no sé, el agua, el plato del agua y se dio vuelta y a lo mejor te diste cuenta el otro día y ese piso flotante ya está. Ya, y otras personas podrán decir, oye, pero ¿qué pasa con el vinílico, con la madera? Porque son más resistentes. Claro, el vinílico, por ejemplo, resiste el agua. Sí, son más resistentes, pero el vinílico resiste el agua, pero no resisten las garras. No. No resisten las uñitas, se rayan igual. Sí. A Pablo le pasó ahora que, viste, la semana pasada cambiamos, cambió la cama y todas las semanas te pasaron, no me acuerdo. La cuestión es que dijo, no, voy a poner mi, no me esperó porque como estaban cosas que pasaron, no me esperó y movió la cama y rayó, tiene el piso vinílico y lo rayó, así como que una raya, sí, y estaba de muerte. Y dije, imagínate, y fue nada, o sea, fue porque lo corrió un poco, lo rayó así, pero heavy. Entonces, imagínate, si rayó eso, ¿cómo no lo va a rayar unas garritas de...? Sí. Sí. Para eso, entonces, es mejor preferir los porcelanatos y la cerámica, los pisos porcelanatos y cerámica, porque eso sí, son full aperrados. Claro. De hecho, son un poquito helados, pero uno pone un placer de alfombre, chau. Ahora, ¿sabéis que de repente las mascotas prefieren eso, que sea helado? Porque en el verano, por ejemplo, los perros, los gatos, que son muy peludos, les da calor y se tiran en el piso fresco y eso le ayuda a recelcarse. Ay, ya mi mamá, o sea, yo igual lo hacía, pero ahora mi mamá también, pues los pelamos. Sí, los pelamos, es su traje de verano. Claro, hay gente que no está de acuerdo con eso. Ah, no, yo sí, yo sí. Pobrecito tiene frío. Y él no se ríe porque yo soy tan políticamente incorrecto. Sí, yo me guardo. Esto aquí cada uno representa su opinión, ¿eh? Por eso, cada uno. Cualquier crítica a Rodrigo Jara Decorador. Bueno, respecto a los materiales, en general hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene mascota y hay ciertas cosas que definitivamente no van a sobrevivir. Por ejemplo, hay que evitar la madre expuesta. Rodrigo ya lo sufrió con su bufet, su sofá, no sé qué, en el centro. Qué terrible, qué terrible. Porque claro, es súper tentador para los perros, sobre todo para los nuevos, como morder. Es que empiezan a buscar como algo para jugar. Claro. Entonces, como que empiezan a hacer y encuentran. Los gatos también, es decir, los gatos también empiezan a rasguñar. Las uñas. Las uñas, yo le cortaba, tuve una gata en algún momento, pasó a mejor vida, pero no, o sea, vivió conmigo harto tiempo. Pero con tu mamá, ¿no? No, 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 en una casa. En casa. No, cuando tenía casa podía tener animales. No, pero vivió harto tiempo, era regalada, así, entonces estaba viejita. Yo le cortaba las uñas a la gata, pero no se lo dejaba, casi nunca. No, no le jugó. Pero es como, igual, claro, porque ellos igual trepan y en la casa igual podía hacer ese tipo de cosas, pero... Por eso digo, hay gente que dice que es innatural cortarle las uñas. Ya, yo lo hacía, ya. Hay de todo en la vida, señor. Yo la bañaba, incluso. Claro, en 2019 es muy difícil la recomendación, es sin herir a nadie. Pero bueno, hay gente que también le pone, hay unas fundas que se ponen para las uñas como para protegerlo. Pero claro, que si usted no quiere intervenir en el animal, puede intervenir en la casa. Y ahí en la casa, por ejemplo, evite la madera. Evite el ratán o el mimbre, que son estos típicos muebles de terraza, porque también como tienen esta fibra, lo rompen. Lo otro también, las sillas de enjuncado también, eso es fatal para los gatos. Es que, ¿sabes qué? A los gatos y a los perros les gusta eso del sentir el como de... Sí. Y este tipo de materiales son ideales para eso. Claro, sí. Lo otro es el sisal, también. El sisal es del terror. Se rompe, pero es súper... Los gatos les encanta y lo agarran con una uñita así chiquitita. Lo mismo que las telas estas también, que son como... que tienen como texturado, que se nota. La fibra, cuando la fibra está muy expuesta, eso le encanta a los gatos. Sí. Porque le gusta como se rompe la fibra. Como el entramado. Yo de justo tenía una... uno de mis sillones era así. Por eso nosotros amamos la felpa. Y hay que preferir opciones como el metal, ¿cierto? Por ejemplo, cromado o bronceado. Ese tipo de terminaciones son mucho más aperradas, literalmente. Como que aguantan todo, porque a los animales no les atrae tanto. Se ven bonitos igual y les van a durar mucho más. Sí. Bueno, y respecto a las telas, los separamos como en perros y gatos. Perros y gatos, sí. Porque en realidad, en cuanto a tela, ahí hay diferencia. Sí, hay hartas diferencias. Primero, hay que evitar las telas que son imán para los pelos. Sí. Lamentablemente, hay una que a mí me gusta mucho, que es el terciopelo y el lagamusa, porque obviamente son ricas, pero aún así igual son súper delicadas, incluso para lo humano. Para lo humano, esas telas son súper delicadas, porque como que después se tienden a salir el vellito. Sí. Y bueno, y aparte que son imán... Igual depende de la calidad. Sí, depende de la calidad. Pero se tienden a pegar más los pelos. Sí, se tienden a pegar mucho los pelos. Es decir, además que a alguien le ha pasado, por ejemplo, una chaqueta de gamusa, que te quedan los pelos de uno pegados. Sí, no, esos son del perro. ¿Y para qué decir los pelos de animales? De animales, los de pelos cortos son los peores, porque los que más tienen pelos. Sí. No, hay que mantener su perrito peinado. Hay que sacarle todos los días, peinarlo dos veces al día, hay que peinarle a los perros para que no saca tanto. Sí. Bueno, y el cotele también, el chenil también es una tela que no... Sí, el chenil es una tela que tiene este tipo de entramado más visible. Sí, más visible. Y entonces, ¿a los animales les encanta ir a los perros con la uña? Sí, hay muchos sofás que son de chenil, que uno ve como el entramado. Uno lo ve, si uno lo toca, lo hace con la uña de uno, suena así como... Sí, claro. El chenil se nota mucho más. Como para que lo puedan identificar, esa es la gracia, que se nota mucho más la fibra como estar más. Sí, como el entramado, que es como verticales y horizontales, así como cuadraditos. Bueno, y otras cosas también que son delicadas, como la seda, aunque yo francamente no sé dónde la usaría. Pero hay gente que la usa, por ejemplo, para las cortinas y cosas así, es delicado. La seda es muy delicada para los perros y para las telas, o sea, por los pelos también. Sí, bueno, y amiga, el poliéster, el poliéster, que parece seda, no es seda. No es seda, es como mi mami. Una sábana de seda. Una sábana de seda. Estas sábanas son de seda, yo la leo así y es 100% poliéster. ¡Uy, súper seda! ¡Súper seda! ¡Obvio, son de seda de Egipto! De tanta risa, la estuve molestando no sé cuánto tiempo. Y al principio se enojó porque obviamente la hicieron tonta y ahora como que se ría. ¿Ahora se ríe del tema? De las sábanas de seda. De las sábanas de seda. Bueno, en ese sentido, mejor preferir la tela sintética o el cuero, que también en el caso de los perros es súper, súper bueno. Ahora, obvio, ya para los animalistas, animales, cuero, como que no, pero... Pero bueno, pero el cuero es una cosa que con los perros resiste súper bien. Con los perros se resiste súper bien. No la cuerina o el cuero sintético porque es muy delgadito, entonces con las garritas se puede romper. Si es que tienen un perro más grande se pueden romper. El cuero es más firme. Además que como tú dices, el cuero vegano. A mí lo que me pasa es que muchas veces termina quebrajeándose. Como que duran muy poco, entonces como que no vale la pena... Sí, no vale la pena gastar tanto... No vale la pena gastar en ese tipo de tela. Oye, y con los gatos... Mira, es todo lo contrario. Aquí hay que evitar el cuero o el cuero sintético, hay que evitarlo. Es que ellos rompen, rompen el cuero. Les gusta así como rajar la fibra. Sí, los linos también, las fibras tejidas como el chenil que estábamos hablando. Eso le encanta romperlo y hacerle ese tipo de cosas. Y por otro lado, aquí aparece nuestra tela favorita, la felpa, porque con los gatos es maravillosa. De hecho, tuve un par de comentarios cuando comenté esto varias veces, siempre lo comento. Somos embajadores no oficiales de las felpas en Chile. Y sabéis que muchas personas que tenían gatitos me dijeron, de verdad, o sea, Rodrigo, cambié a la felpa y de verdad ha sido un cambio, pero rotundo. El gato no me hace nada porque no la pesca. Porque como es plástica y finalmente no tiene ese tejido, entonces los gatos cuando pasan las aguñas no aparece, no suena. Lo que les gusta es que se raje. Y eso no pasa con la felpa. Sí. Bueno, y cualquier otra fibra que oculte los arañazos es ideal. Sí. Es ideal. Bueno, y una recomendación, que es mejor escoger materiales de color de tu mascota. Por ejemplo, si es oscuro, que sea oscuro. ¿Por qué? Porque así los pelos pasan de zappers. Sí, exactamente. Sí, y bueno, si es, por ejemplo, beige tu perrito, también un sillón beige. Sí. Es mentira porque después tú te sentas igual que a los... No. Si andas con ropa plástica, igual te ves. Igual va a pasar. O sea, bueno, ¿y quién somos nosotros para decir que los perros no deberían sentarse a los sofás? Pero bueno. Hay cada uno. Hay cada uno. Nosotros estamos desde la recomendación, desde el punto de vista de la decoración, de lo que usted puede hacer. ¿Cierto? ¿Viste Donaldo? ¿Viste Donaldo? No soy solo yo. Y bueno. ¿Qué hacer con los platos de la comida o del agua? Porque se ven tan feos. Y ¿sabéis qué? Yo encuentro que es peor porque la gente, las personas van y se compran, no sé, el plato más hermoso que venden. Uno así como, no sé, dorado, ¿cachai? Como con uno grabado y cosas. Y es como, no. Peor porque más se ven. Más se ven. Yo creo que este tipo de cosas tienen que uno buscar que se pase lo más desapercibida posible. Ideal, ¿sabéis qué? A mí me gusta mucho la solución, es cuando lo integran como parte de un mueble de cocina. ¿Sabéis qué? Sí. Eso de, por ejemplo, ponerle la parte de abajo, donde está el zócalo, muchas veces quedan como libres. ¿Qué? Eso es espacio perdido. Es un espacio súper perdido. Pero, una vez parece que lo hicimos, que hicieron hacer como una especie de cajón, que ahí estaban escondidos los potecitos. Claro. Entonces uno sacaba hasta los potecitos, después los escondía. Después se guarda y listo, y desaparece. Y te olvidaste del, de este tipo de platito. Además que cuando los perros están entrenados van y comen, y los mismos los gatos van y comen en el momento que le dan la comida y se la comen todo antes. Después uno guarda y esconde. Y bueno, si no pueden hacer este tipo de intervenciones, por ejemplo, meterlo debajo de algún mueble, por ejemplo, debajo de un sofá de terraza, o no sé, en algún mueblecito, en algo como que no se note. Como que debajo de, funciona súper bien. ¿Sabes qué? Vi un ejemplo súper bueno, que agarraban un buffet, le hacían una abertura por el costado y adentro metían la caja de arena del gato. Sí. Entonces tú nos veías cuando el gato se metió, nos lo veías haciendo sus cosas. Y la otra, gracias también, es que tampoco salían los olores. Siempre. Y después cuando uno tiene que limpiarlo, uno abre las puertas y te da el buffet y listo. Pero así como que el olor no sale hacia afuera. Yo trabajé en impermeabilización muchos años atrás y trabajaba con un material que se llama bentonita, que es como un árido, que en el contacto con el agua se expande. Entonces hace que no salga el líquido. Entonces la bentonita es un árido que está presente en hartos productos y uno de ellos es la arena de gato. Porque la absorbe y no sale más, ¿cachai? Entonces absorbe el pipí y todo eso y queda ahí como una bolita y eso y después se va. Sí. Bueno, eso es un efecto también para poder evitar los olores porque el pipí de gato es fuerte. El pipí de gato es fuerte. El pipí de gato es fuerte. That is so fuerte. Ay, yo tenía seis tigres y se me perdió. Era tan bueno. Bueno, y por otro lado vamos a evitar las paredes texturadas. ¿Pero por qué? Porque primero acumulan pelos, los papeles murales se rompen fácilmente con las garras de los animales. Me pasó personalmente. Con perro y gato. Con perro y gato. Y el papel mural pintado puede quedar más pegote, así que los pelos se pegan más rápido. Claro. Así que hay que evitar el tema de las paredes texturadas. Lo mejor es una pared lisa. Estucada, lisa y nada más. Y pinta. Y pinta. Sí. Y por lo demás también es mucho más fácil para limpiarlo. O sea, creo que también cuando uno tiene niños también es más fácil porque después le pasáis el pañito que de hecho a Pablo le pasó, me dijo, sacó su respaldo y estaba como marcado atrás por la suciedad, qué sé yo. Y le dije, no, pásale un pañito. Ay, ¿se puede? Por supuesto, pásale un pañito húmedo y va a salir. Y salió todo. Oye, yo creo una técnica que no sé si funciona con cualquier color, pero por ejemplo, como seguro es que con un muro blanco o un color clarito le funciona, es que una esponjita con SIF o cualquier otro. Sí, con SIF funciona así. Lo pasan y borra todo. Y la otra técnica que nosotros hemos probado también para borrar ese tipo de marca es lija. Lija. Pero una lija suavecita. Sí, una lija muy fina y uno puede sacar ese tipo de manchitas más superficiales. Sí, viene como con una esponja. Entonces esa es una lija, pero ni siquiera como la de agua, es como más finita. Entonces uno pasa un poquitito y desaparece la mancha. Sí, es súper buena. Es súper buena opción. Y bueno, cuando uno tiene una mascota, siempre hay que definirle un lugar que sea suyo, donde vaya a dormir. Aunque muchas veces no lo ocupen para dormir en la noche, porque hay gente que le gusta dormir con el perro en la almohada. Pero cosa de cada uno. Pero uno sí, uno igual tiene que tener un lugar que sea de la mascota. Voy a contar una incidencia. ¿Tú ya? Sí. Yo en algún momento de mi vida tuve un pololo y tenía un perrito. Y yo me fui a quedar con él. Y la cuestión es que dijo, no, si el perrito tiene su pie, esa qué sé yo. En la noche de repente el perro aparece y se acuesta al lado mío. Te juro que lo di el perro. Y me dijo, no, si es el momento, pobrecita, si está triste, está sola, mentira, si la perra dormía ahí. Dormía con él siempre. Sí, yo fue como, ¿la perra o yo? Dije, no, prefiero yo. Yo irme. ¿Te fuiste tú de mirar a la pieza de la perra? No, yo me fui de ahí, desaparecí, dije adiós con tu voz y no, aquí yo no puedo, yo no puedo, no puedo con esto. Te juro que dormí con los animalitos, porque aparte que se despiertan muchas veces en el día, entonces, o sea, en la noche. Es que ellos no duermen de corrido toda la noche como uno. Claro. Claro, pero no vamos a jugar. Pero por eso igual es importante que ellos tengan su cama, aunque sea para dormir la siesta. Incluso yo encuentro que super pro el tema de, por ejemplo, ya, si vas a tener tu perrito en la cama, tenerlo en una camita abajo con la puerta abierta, entonces si el perro quiere salir y entrar, bueno, lo hace a discreción, pero en su cama propia ahí. Claro, y bueno, esa cama, ¿qué pasa? O sea, que en muchas ocasiones he visto que las personas llegan y compran como... Cualquier cosa. Claro, un producto que a lo mejor el objeto en sí es bonito, pero cuando tú lo pones en tu casa se ve como nada que ver. ¿Y cómo podríamos hacer para que no sea... Primero es pensar dónde uno va a ubicarlo, ya, en el fondo es como la cama de la mascota es como si uno estuviera poniendo un sofá o una mesa, en el fondo tiene que funcionar de acuerdo a la paleta de colores del espacio. Entonces, por ejemplo, si uno tiene, no sé, sofá gris, a lo mejor buscar una cama que también sea gris, ya, no el mismo gris, pero sí un tono de gris, cosa que se integre dentro de la misma paleta de colores, ¿ya? Y lo otro es que, en general, es preferir optar como por líneas simples, en un solo color, ojalá un neutro, como cosa que combine con todo. Nosotros hemos puesto animales, o sea, camitas de animales debajo, por ejemplo, de mesas laterales, que dejamos el espacio y queda la camita ahí, una camita simple, y sabéis que funciona súper, súper bien. Es que hay que definir el espacio, sí, creo que esa es la clave, es como que tengan su zona donde ellos se van a acostar y que es de ellos, porque como a la mascota igual les gusta tener su territorio, y sabéis como, esta parte es mía, entonces que no me van a venir a molestar acá. Entonces, por eso siempre la camita es necesaria, pero que tenga que combinar y que funcione dentro de la paleta de colores, no cualquier cosa. Oye, perdón, nada que ver, antes de continuar, te juro que siento que estamos siendo muy animal no lovers. Y no nos malinterpreten, ¿no? No, si a nosotros nos gustan los animales, pero... O sea, yo tengo animales... ¡Lejos! Para ti... Oye, yo he tenido animales siempre. Sí, pues, en la casa de tu mamá. Ya, pero no, pero no, porque después nuestro señor me va a decir, no, es que estos chiquillos no son animales, ¿no? Así como que, mira, como las amicas que son body negative y nosotros... No sé cómo se llama esto, pero si no, si no tenemos... Las amicas son animal, o sea, son body negative, yo también soy body negative. Pero bueno, ¿qué hacemos con las... Rodrigo, volvamos a la pausa. ¿Qué hacemos con las cortinas? Porque mira, te voy a contar el típico caso de que la gente tiene las cortinas así, toda arañada. Ay, del terror. Bueno, para eso... Oye, yo... A propósito de ello, quería confesar... Voy a empezar con las confesiones, me encanta. Sí, que en la pieza de mi hijo tenemos unos velos todos rotos. Pero Donald, todo roñoso, todo ordinario. Lo que pasa es que estaba... Igual, los velos se van quemando con el sol, eso pasa. Y un día mi señor estaba como limpiando, no sé qué, movió el velo y como que lo diseñó y no, y se le rajó. Y de ahí después se rajó en otros puntos. Hacemos como que lo mantenemos abierto, hacemos como que no existe. Pero Donald, qué pobreza. Se ve último de ordinario. No, pero hoy es que estaba cambiando todas las cortinas de mi casa, poco a poco. Pero es que las cortinas de mi casa son caras. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Te juro que la diferencia que hace una cortina rica es guau. Ahora, por ejemplo, la semana pasada... Ahora está pasado. Sí, sí. Después de tener todas estas cortinas que se desintegran solas... Claro, después de tener cortinas que se integran solas, ahora digo, no, otra cosa. Porque me pasó que la semana pasada instalaron cortinas en el comedor y en la cocina. Tenemos dos ventanas que están en la misma pared. Y teníamos dos cortinas que eran distintas. Y entonces escogí unas telas, unas telas muy choras, y puse las dos cortinas con la misma tela. Muy composé. No, pero no es composé porque son solo las cortinas. Te juro que ahora la medida es así como... Se te ve tan distinto. ¿Sabes qué pasa? Es una inversión, yo sé. Es caro. Pero hace tanto la diferencia. Tiene una cortina rica, echa la medida, así que te queda perfecto. Que te quede así como rozando el piso. Yo que te arriendo, no. Claro, es que eso pasa. Yo te arriendo, así que lo que... Yo ahora es lo que hay. Oye, pero yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo llevo como... Voy a cumplir 10 años en esa casa y recién le puse las cortinas. No, pero cambié todas las cortinas. Qué pobreza más grande. Es que ese es el lujo. Esto es el lujo que uno sea a los 30. Como tenés cortinas. Deberíamos hacer un podcast de eso. Como así como de... Desde los 30. Claro, cosas que tienes que tener en tu casa a los 30. Cuando salimos a carretera, ¿te acuerdas? Cuando salimos a carretera, fuimos a Blondie. Y que nosotros éramos... Éramos... Ya trabajábamos y decíamos... Todo tan barato. Estábamos... Claro. On fire. Muchos años atrás, pero estábamos on fire. Ya. Ya volvamos a las cortinas. ¿Qué cortinas sirven con mascotas? Las cortinas que sirven son las gruesas. Hay que evitarlas delgadas porque obviamente son súper fáciles. Se rajan. Se rajan súper rápido. Con Mati y Donaldo. Conmigo y yo sin mascota. Yo creo que tu señora andaba con la cara ahí. Ah, puede ser. La uña postiza. Se había hecho la uña postiza. Bueno, los velos obviamente tienden a sufrir con las mascotas. Sí. Y con el sol. O sea, por eso los velos en general son eternos. Los velos como que no son tan eternos. Entonces uno tiene que darse cuenta de qué tipo de tela vas a utilizar para el velo. Y obviamente pensar que cada cierto tiempo vas a tener que cambiar. De hecho, a mí me gusta mucho cómo se ve el velo italiano. Pero el velo italiano tiene el puro nombre nomás. Porque ese velo es más chileno. Y es ordinario. Pero me gusta porque tiene súper buena traslucidez. Sí. Lo único malo sí es que se quema súper rápido. Es que porque tiene mucho poliéster. Es full plástico. Pero sintético. Pero es fino. Bueno, y por otro lado, las personas que tienen cortinas roller, sí. Es súper buena opción incluso para los gatos. Pero siempre y cuando estén arriba. Porque los gatos, como las cortinas roller, muchas veces también tienen como esta tela como un entramado. Finalmente empiezan a trepar. Sí. Exacto. Claro. Porque fueran como plásticos. Que son como papel. Sí. De verdad que es como poner un papel ahí. Son horribles. Horribles. Es como vaya a hacer una presentación. Y puse ahí el papel. Hay una así, francamente. De lo hordo. Sí. Bueno. Los accesorios que tienen en realidad fuera del alcance las mascotas. Porque para qué uno va a andar ahí tentando al diablo. Sí, pues. Bueno, esto mismo. Hay como una gata. Oye, ojo. Pero que los gatos, los gatos como se escalan. Sí. Pueden subir arriba del mueble y te miran así. Tú le decías así como. No lo votes. Y el gato te mira. Y te queda mirando. Y después. No lo votes. Y el gato viene así y te lo tira así. Sí. Son malos los pelitos. Hay una. Yo sé que me gustan más. Hay una película que se llama La vida secreta de las mascotas. Donde el gato es así. El personaje del gato va. Y como que de repente bota las cosas a propósito. Ahí como para puro buscar el odio. Sí. Bueno, hay gatos así. Y así lo hacen los gatos. Entonces, en realidad, claro. Si usted tiene gato, mejor no tenga nada delicado. Tenga puros accesorios de goma, de plástico. De madera. No, pero por ejemplo. En la madera es una buena opción para los gatos como para los accesorios. También, por ejemplo, pueden tener cosas de metal que son bonitas y que son más resistentes. Sí. Bueno, piense que los gatos igual son como los niños. Porque los niños también. Para los niños hay que tener objetos que no son. Obviamente los más altos los niños no los van a romper. Pero más abajo lo ideal es tener como objetos para niños. Bueno, lo mismo con los animales. Los animales también hay que tratar de tener como accesorios para animales. Claro. Y pasa de repente con los perros que, sobre todo los perros ya medianos o grandes, que de repente con la cola botan las cosas sin querer. Sí. O sea, como que también hay que tener cuidado con las cosas que uno pone cerca del perro. Tampoco significa que no hay que tener nada. Y también la circulación porque de repente los animalitos igual tienen como cierta circulación. Entonces como que van cachando más o menos cómo funciona. Yo he escuchado a mucha gente que comentan a mi gano y dicen, no, que yo estoy esperando que mi hijo sea más grande y que mi perro sea más grande para tener decoración. Y pasan 18 años y ahí estamos. Entonces finalmente eso es como solo la excusa, yo creo. Pero igual se puede tener cosas. Lo que pasa es que hay que saber bien qué cosas. La Bea acordó a la que estoy ayudando a su decoración. Sí. Y ella tiene la menta, su perrita. Entonces ella está tratando de tener como decoración para animales. Entonces eso se viene después todavía. Estamos en proceso. ¿Cachai? Pero ahí vamos a hacer como algo que sea full. Muy a prueba de menta. De hecho incluso a prueba de menta. Si ella dice prueba de menta. Incluso las sillas y todo eso tienen unas sillas metálicas, sillas plásticas. Que en verdad igual funcionan súper bien para los animalitos porque no lo rayan, no le hacen nada. Y aparte que son súper duraderos. Sí. Bueno, es una muy buena opción. También, por ejemplo, hay mobiliario que es de metal o de plástico. También el plástico es súper buena opción a prueba de mascotas. Sí. Porque se limpia. Se limpia rápido, fácil. Es difícil de rayarlo. Es fácil, claro. Entonces como escogiendo bien el material, uno puede estar al otro lado. Oye, y para terminar ya, las alfombras. Hablamos de las alfombras porque eso siempre es un tema. Sí. Bueno, primero los patrones tienen que disimular las manchas. Entonces, por lo tanto, como siempre nosotros hablamos de harto patrón. Bueno, en este caso tiene que ser más patrón todavía. ¿Para qué? Para que pase muy, muy, muy desapercibido todo. Sí. Igual las alfombras... Oye, las alfombras persas son maravillosas en este caso. Sí. A mí me encanta y me gusta eso, el tema de las personas que están como volviendo al tema de la alfombra persa. Que estaba como, no, es que era la alfombra de la abuelita ahora, ¿no? Porque se han dado cuenta de que es mucho patrón y nosotros igual somos fan de la alfombra persa. A mí me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Yo tuve mucho tiempo en la alfombra persa. Sí, yo tuve una húngara. Bueno, de hecho la mía era belga, no era persa. Pero en el fondo son parecidas. Es que era más barata. Porque la alfombra era una opción. Yo era persa. Bio, bio. Bio, bio. Vale, vale. Bueno, por otro lado, las alfombras sí son buenas para la mascota porque protegen el piso. Sí. Muchas veces dicen, no, es que la mascota va... Bueno, es que la mascota, si tienes un piso flotante y quieres tener una mascota, la alfombra es una súper buena opción. Ahora, ¿qué tipo de alfombra? Entonces, las alfombras de exterior son una súper buena alternativa. Sí. Sí, de hecho, porque la gracia tiene que ser lavable. Entonces, por ejemplo, si todavía tienen una mascota que tenga incontinencia urinaria y se haga adentro, puede lavarla. De hecho, las de interior tú las puedes manguerear. Sí, las de exterior las puedes manguerear. Hay unas de PVC, hay unas de otros materiales, pero aguantan todo. Las de exterior son secas, son las mejores alfombras para los gatitos, los perritos y todo eso. Sí. Ojalá que tenga poco para poder tomarla. ¿Cómo que tenga poco? O sea, que no tenga tanto tramado tampoco para que no le haga el... Como el... El amasado. Ya, entiendo. El rajuñado. Ah, claro, como de pelo corto. Sí. Bueno, tanto es súper importante que sean de pelo corto. Sí. ¿Y si tienen gato que no sean trenzadas? No. Porque a los gatos les gusta romper la fibra que va trenzada. Es mejor la fibra que va parada. Es más fácil para los gatitos tener alfombras normales, tradicionales de pelo corto. Sí. Y para los perritos que ya tienen incontinencia urinaria o cualquier cosa, es mejor tener las de exterior. Porque las de exterior tienen un cierto tejido. Sí. Por lo tanto, para los gatos... Igual las de exterior se pueden ocupar en el interior. No significa que estén poniéndolas en la masa. Sí, pero por un tema de animales, la de exterior tiene un poquito más de tejido, por lo tanto, los gatos tienden a hacer más el amasado. Mientras que... Y por lo demás también los gatos no se van a hacer pipí. Entonces son mejores esas de pelo corto para los gatos y la de para los... Oye, hay gatos que sí. Pero es que el tema es que con buen entrenamiento uno... Un perro o un gato se puede acostumbrar y saber dónde hacerlo. Oye, pero sí hay que evitar algunas alfombras como las que limp. Que esas se enrollan súper fácil. Sí. Te resbaláis solo. Entonces esas hay que evitarlas. No, porque además que de repente pasan las mascotas corriendo y pueden ahí salir volando con la alfombra para cualquier lado. Y si ya la tienen... Y si ya la tienen, mejor tener... pegarla con doble contacto. Sí. Que es la mejor opción. Nosotros... A mí... Yo... No sé, tú también lo has probado. Ambos hemos probado poner esta malla que va debajo para fijar. Y no. No funciona. No. No funciona. Como que se corren igual. Se corren igual. Es mejor pegarlas. Pero aún así como que no soy tan fanático de las climes ahora. En algún momento me gustaban. Me dije, ah, ya las puedo lavar fácilmente. Nunca la lavé. De hecho hay una aquí en la oficina. Que hay una que está ahí. Claro. Eso es lo que uno dice así como, no, si se puede echar a la lavadora porque se dobla. Pero... De ahí hacerlo... De ahí hacerlo, no. Oye, y finalmente las alfombras de sisal que en verdad las garras los rompen. Entonces yo no recomiendo las alfombras de sisal para nada. O sea, no, yo a mí me gustan como... O sea, no, 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 para los animales. Con animales. Estamos hablando con animales. Eso sí. Porque son preciosas. Son preciosas. 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 Pero, pero, pero... Los animales. No, con animales. No, son muy delicadas. Oye, pero nos faltó algo, las plantas. Sí, pues... Porque, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, ah, es que no puedo tener porque tengo más plantas, no puedo tener plantas. Igual se pueden tener plantas. Por ejemplo, no pueden tener en la altura. Si uno tiene un maestero autorregante, un ficulirata maravilloso, por ejemplo, queda bien fuera al alcance del gato. A menos que tengan, no sé, un gato volador. No, sí, bueno, es que también hay, 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 hay plantas gateras también. La hierba gatera. La hierba gatera. Sí. Por ejemplo, hay varias plantas que son a prueba de gato, como que, que no se van a intoxicar. También hay temas que, a los animales, no sé qué tan bien le hacen, le hace, andarse comiendo las plantas de la casa. Es más terrible las plantas con los, con los, con los gatos que con los perros. Con los perros, sí. Con los perros, sí. Con los perros, sí. Pues los perros no pescan las plantas. No. No, mi mamá está ahí, tiene llena de plantas y los perros no pescan. Sí, generalmente no hacen nada. No, no, o sea, las pueden romper como sin querer, porque están jugando, que se les cayó, no sé, un juguete o otra cosa. Pero normalmente no van a andar rompiendo las plantas. No. Y mira, lo bueno es que, por ejemplo. Los gatos, los gatos no lo sé. Pues los gatos son como más. Lo que recomendamos en el capítulo anterior era, si tienen dudas, busquen en internet, en InfoJardín, por ejemplo, uno encuentra todas las listas de plantas que son tóxicas. La otra vez, por ejemplo, encontramos cuando decoramos una casa con muchas plantas que era, y los que tenían gatos, buscamos como todo el listado de las plantas que las hacían mal, como para no comprar esas, precisamente. Y encontramos varias que eran bien mañinas. Sí, y encontramos algunas que, y encontramos otras que no, porque eran para gatos. Claro, por ejemplo, yo recuerdo que los helium son súper tóxicos para los gatos. Sí. Sí, y parece que les tienta a comérselo. Entonces es que tenés cuidado. Por eso digo como que, antes de todo, googlee mi hijo. Sí, bueno, igual San Google funciona para todos. Sí. Como que, si querés tener planta, obvio. Sí se puede. Uno igual puede tener, y hay que hacerlo, porque nosotros igual somos súper verdes. Somos verdes. Nosotros somos plan lovers. Sí, plan lovers. Planta lovers. Planta lovers. Soy un corazón verde. Oye, Rodri, ¿te parece que vamos a nuestra sección favorita? Metinca. Y para esta semana, a mí metinca pintar con círculos en las paredes. Pero no cualquier círculo. Por ejemplo, el círculo está como en las figuras geométricas, pero el círculo específicamente lo encuentro tan lindo como que te marca el espacio. Claro. Por ejemplo, estuve viendo en un dormitorio que lo hacían como respaldo. Sí. Se ve maravilloso. Oye, por tendencia. Por tendencia. Y lo otro es que también yo lo vi, por ejemplo, que me acuerdo que Orlando Soria tenía en su comedor un círculo y encima había puesto una repisa y se veía súper bonito. Es que me encanta mucho el círculo. ¿Sabes qué pasa? Se viene muy fuerte el tema del uso de figuras geométricas en las paredes. Así que, atento. Yo no sé cómo estará, porque siempre el diseño interior va muy de la mano con la moda. Entonces, yo he visto como harto que se viene esa tendencia como de figuras geométricas, de formas geométricas. Así que Metinca, a mí que probablemente alguien, al tener una colección ahí de moda similar. Hay la Yves-Fan-Loran. Claro. Sí. Te apuesto que alguien, Runway, pusieron de moda esta plantita. No sé si todavía lo darán. No, Runway la revista. Ah, de la película. Yo pensé que era la... ¿Project Runway? No. Esto ya, de hecho. La Jamie Clump ya está haciendo una versión con... ¿Cómo se llamaba? Con... Con Drag Queens. Ah, no sé. Sí. No la conozco. No la conozco. Bueno, a mí esta semana Metinca los retratos antiguos al óleo. Sabes que yo lo he visto tanto en Instagram, en Pinterest. Emily Henderson, por ejemplo, tiene mucho. Yo me acuerdo que también vi que la Josefina Petrinovich tenía en su casa un muro galería con muchos cuadros, con puros retratos al óleo y se ven tan bonitos. Lindo. Yo tengo uno en mi casa, pero... No has dicho, tengo dos en mi casa, pero como que creo que no he aprendido tanto eso. El tema de usar el retrato al óleo y se ven bonitos. De hecho, yo tengo... Pablo, vamos a hacer un muro galería. ¿Ya? Y él tenía dos de su abuela. ¿En serio? No eran retratos... O sea, eran óleos, pero tenía dos que eran de su abuela. Son paisajes y otras cosas que lo vamos a incluir dentro del muro galería. Oye, los retratos, encuentro que eso es algo que pasó de moda y en algún momento era como furor. Y les quería dar un rato. Hay una chica que se llama Arroba Paulina Más, con doble S al final, que ella hace retrato en acuarela. ¿Y sabes qué no son? Y aparte que las acuarelas son tan... Y ella de verdad que ilustra precioso. Tú le mandas la foto y ella te hace la ilustración, hace de mascota, hace de los niños. En realidad, de lo que tú quieras. Y encuentro que es súper bonito como tener así una ilustración original pintada en acuarela o en óleo. Porque de verdad que es algo que dura para siempre. De hecho, como que piensas tú que de repente nosotros tenemos como este retrato de gente que no conocemos. Encuentro que es muy entretenido como el tema de los retratos. Sí, porque yo también tengo un retrato de una persona que no conozco, que fue comprada con el pie, que tal vez al óleo, que es de alguien que no conozco, pero me funciona y se ve bonito y todo. Y no es como esa cosa porque de repente... De repente hay retrato también. Sí. No hay retratos así que se ven tétricos. Es que sí, pues depende un poco ahí de la mano del artista. Sí. Pero teníamos una campaña nosotros de menos selfies, más retratos al óleo. Yo voy a hacer una campaña personal por eso. Tan snob. Amiga, las selfies son muy 2019. El 2020 lo que la llevas son los retratos al óleo. No, 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 no. Fue fecha, no. Ay, sale corriendo ahí. Ay, me encanta. Estamos creando tendencia en vivo. Oye, ¿por qué mejor nos vamos a la sección favorita de toda la people? Amiga, no. Y este es un Amiga No muy controversial, pero le vamos a decir Amiga No, y lo vamos a repetir nuevamente y lo voy a decir muchas veces al Berger de Cuero Negro. Te juro que lo encuentro matado. Matado, matado, matado. Porque aparte que los Berger tienen esa cuestión tan grande, tan como, ay, tan... Más acotúa. Más acotúa. Que es poco estilizado, se ve mal. No, Amiga No, los Berger Ney. Además que sé que me van a odiar todo el mundo, pero te juro que es matado. Son súper cómodos. Cuando estén en verano, viendo una película con 30 grados y quedan con la espalda pegada. Y si el Berger es de cuerina, queden con la cuerina pegada en la espalda. Porque se sale. Se van a acordar de nosotros. Sí. Oye, pero no es por nada. Pero yo, viste, yo tengo un sillón de cuero. Sí. Y en verano igual es frío, pero en un momento igual. Después me quedo pegado. Sí. Sí, igual quedo pegado. De hecho, yo me arrepiento un poco con mi auto. Porque mi auto también tiene asientos de cuero y... Y también que hay pegado. Mira, con los niños maravillosos, tú limpias y todo, pero... Tu sillón de cuero es muy Berger. Muy Berger de cuero negro. Donalto. No, sí, está... Tu auto es muy amigado. ¿Sabes lo que yo le voy a poner? De esas cositas que le ponen los taxistas atrás de madera. Como para que circule el aire por detrás. Fino y elegante. Ay, pero que ese capítulo fue una hashtag pobreza. Sí. De los pobres. Sí. Bueno, chiquillos, oigan, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, que cada vez somos muchos más. Por favor, siganlo en nuestras redes sociales, arroba, blog decorador y compartan este podcast. Sí, y nos vemos la semana que viene. De hecho, tenemos un capítulo bien entretenido donde vamos a estar hablando sobre las fiestas de fin de año. Ah. Ya, para que estén ahí como recibiendo a su invitado. Tiki Taka. Tiki Taka. Listo. Así que nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.